Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy, pero no estoy desandito de aquí un rico tir, me gusta al final se me lia un poco, todo eso, contra, contra que? contra una pucha o que? que extraño tío, ah una nubwa, pero ahora esta bien, como? los buenos nubwa players siempre tienen el básico del root, te informo ya te has encontrado a la gana por rankers o que gapito? todavia sigue jugando con nubwa tío, madre mía que malo ya me ha dado el mismo tiempo que yo, pero te las he encontrado o no? que hace la de verme? que ha dado de verme? que ha dado de verme? tu torero medio está bajo ataque ui, que oscela al micro ah nooo los bodycalls fallito fallito eso es como que tiene que jugar contra la nubwa, evidentemente el pavo no esta jugando super lights out, pero vamos tienes que aprovechar bien siempre aquí la movilidad que te da a ti, etc, etc, etc no se te iba a decir, te da una multi aquí Ana es como la otra viva en la gana rossi la verdad que cuando yo estaba jugando la gana rossi era bastante mala así eh jugando la afro tío, a las 5 de la mañana a mi me tocaba la Ana siempre toda la polla con la nubwa, osea la verdad es que preferiría jugar contra la gana rossi un millón de veces o pero papito porque tienes que aclarar eso pues ya sabemos que eres machista, pero que le digas a una tía que sea mala no significa que porque sea tía, osea que dice drag? sois unos haters papito papito que si ya sabemos que eres xenófobo, racista, homófobo, osea machista, si es que eres de todo picha, pero que no pasa nada, ¿sabes? yo me voy a limpiar la siguiente wave, eh, lo digo porque si lo vi cuando bloquee porque creo que pierdes la wave antes no 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 les no 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 furio y sobre todo si no tiene defensa física me pega a la torre hermano, ya lo has visto 3 hostias y antes 3 hostias te quitaban 400 y ahora te quitaban 800 hermano, la primera te habrá quitado como casi 200, luego 270 y pico y luego 300, así te habrá quitado o sea, es de loco, vamos, lo he quitado a la torre ahora el Jean Marco fue el que mandó una afro ehm, sí, combat, sí se me cayó un ídolo la pregunta es ¿cómo vas a tener al Jean Marco de ídolo, tío? si es lo más cuajado que he visto nunca el Jean Marco tiene que estar en level de cuajismo, tío, con el Tommy y... y... no te voy a decir el Dongy porque porque lo del Dongy fue fue terrible hermano, pero yo esos blinks me los he guardado un poco o sea, está bien lo acabas de hacer pero simplemente si tiene skill potencia el padre pues porque intentar matarlo a la hora de una, ¿sabes? que entiendo que lo quieras dejar low y eso pero... me lo guardaba yo preferiría, yo preferiría guardármelo la verdad bueno, aquí está Jean muy bien aquí puedes divear tranquilo de hecho no te tenías que haber ni subido la ulti aquí aquí podías haber diveado tranquilamente con el 1-2 y luego 3-1-2 otra vez yo creo que no, aquí está la verdad la verdad que está te no no ah te te Viene el streaming Se vino Está guaparda, chaval Está acá Compro la de Messi Qué jodas, tío Creo que no Me la voy a comprar de nadie en concreto O sea, no me la quiero jugar a que el de John Se vaya Y son como 30 pavos más o algo así, ¿no? Igual me la pillo de Gabi o Pedri, no estoy seguro O Dan Sulfati, no sé Pero prefiría pillarme de John Lo que pasa es que no sé si se va a ir o no Espero que no, la verdad La epigame me a comprar John te cubre dos jugadores Quedó jugadores, Reddrag Del tronco Luke de Jong es un pedazo De Delantero centro Con los pies no, bichas Con los pies no, otro que me va a ver ¿Por qué se ha matado el piro, tío? ¿Cuánto queda para hacer ese? Pues este coach Y si no hay nadie más, pues le damos ya Pero no estoy seguro De si no hay nadie más Uh, huge kill esta Si no la matas, estás troleando Nice Eres un sexy, tú también, la verdad Podría ser más sexy como un azul Piénsalo, brother Estamos hablando del bueno de Frenkie Fuck totem, tío Al blue Esperen un segundito aquí De, de, de blue Eh, la verdad Que esta partida Ah, never mind He visto que tenía una pucha Un holy Dudo que Julio quiera ver La inquisición ¿Qué se supone que tenía que ver? Combat Que lo has dicho antes, es verdad Y te he ignorado como un cabrón ¿Qué se supone que tengo que ver? Exactamente Un clip o algo Que han mandado Ah, estabais jugando En Conquest Prevade Ayer jugábamos Juntos Papito Peter Combat Y yo Pasaban cosas Madre mía Hermano Madre mía Pero cuánto dura esa partida Y quién entra para el coach El Combine tuyo Eh, que es el que está jugando solo Hay que salir ya de esta línea Te quiero ver ya Con Winged o Relic Yo la verdad Capaz que me hago una Relic Antes ¿Ha paseado el Mercurio? ¿Qué coño pasaba ahí? ¿Si ha paseado o no? ¿O qué cojones? Yo, Rams Muchas gracias Vamos a poner Son 18 meses el brother Esto es un buen baiteo aquí La pista y el Mercurio ¿No? ¿De cada pared o qué? Sí Un poke Hay que tirarlo ahí Nice Cuidado aquí con el zoom Nice ulti Cuidado con el knock-up ahora Nice 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 movement No empuje No Haberte posicionado al lado De la nube ahí ya Si sabía donde caía Sí O sea Si estaba volteando Pa'ca O sea Huyendo pa'lá Lo más probable es que caiga aquí En el huequito que hay aquí ¿Sabes? Aquí O que hago un giro perturbador Por aquí Pero vamos Teniendo en cuenta que está la aracne Yo Si hubiera sido el nube Hubiera caído pa'ca Entonces tú viene y te pillas pa'lá O sea Y le cortas el camino pa'lá En vez de pillarte con el gap Aquí Un bodyblock Tengo un tip Pero no tengo audio Ficha Por si no tienes audio Que voy a ver tío Te va a quedar una ulti de Thor Y no te va a poder decir nada Hostia Y no se ha muerto What? Me estás diciendo Que han metido un aracne A un cuarto de vida En una tier 2 Con 3 notas pegándole Y no se ha muerto? Increíble Ahí sale el cabrón Me quedo loco Un real tío Un real Esto es malo ya Yo limpiaba esta wave Y me iba Estás perdiendo tiempo Aquí O sea El game No se la avallaga No está muy impreñente El rollo La terra Acaba de fallar un brute Yo me iría A pushar la wave Y me hubiera vaqueado Pero es que aquí Creo que pierdo la wave No se la avallaga La línea me está aburriendo Ya Hay que salir de aquí hermano Hasta alguna rotation A medio Bueno A medio Con la sin tier 2 Va a ser más complicado Que tu equipo esté agresivo Tenemos una oscuridad regresión En might Por favor Hyrule Pinches culos Yo también me quiero De regreso En might Goose Me ayudarías No insultándonos De Hyrule Si puede ser Lo digo por Porque si vengo Que hay peña Insultándonos De Hyrule En mi streaming Se creerán Que los estoy Que los estoy Que los estoy Que los estoy Insultando yo O sea Pero vamos Preferiría que no hubiera Insultado De ningún streaming Dejémoslo ahí Es más Si podéis poner Hyrule Os quiero mucho Y además Desbanear a Julio Por favor Sin ser muy pretencioso ¿Sabes? Dios Qué joder Es un guapo Si veo, está bien porque al nuevo no tengo ulti Muy bien hermano, huge Divea, divea, divea Podrías haber diveado, tenías el stun la aracne Y si el hoji viene, pues se muere, ¿no? Vale, nice, mata a alguien primero, mata a alguien primero Yo no hubiera, eso Es que yo no estaba seguro si hubieran matado Si matas aquí de 1 o 2 Por eso te digo que no hubiera tirado tan rápido el 1 Básico 2, básico, básico Sí, sí, claro Cúbrete conmigo Tienes que huir ya ¿Qué hace ese? No vale, entonces no tienes que huir Este cambio de estancia es una troleada Aquí se acerca, si le pegas el 2 El pavo se salta Porque se paniquea Y ya está, pero es que aquí si el pavo te salta encima Te mueres Bueno, huge though Ay, las vismas peronas de la historia Vale, por cambio de estancia Ay, ay, ay Yo creo que si holdeas Ahí, eso te iba a decir Si holdeas el 1, mejor Por si te tira ulti Y ahora puedes ultear Pero no en estancia defensiva O sea, ahí ulteas en estancia defensiva siempre En ofensiva siempre te risqueas A que te metan un daño extra, ¿sabes? Sí Sobre todo si te quedas ahí encallado Con el 1 Pero es muy buena play igualmente A holdeas ahí en el 1 por si acaso Justo dentro de lo que te iba a decir Y la ulti perfecta también Pero sin cambiarte de estancia O sea, caes, te curas Y teniendo en cuenta que el pavo ya no tenía el salto ni nada Lo podías Lo podías Baitear muy bien, la verdad Eso es consola, sí Demostrando que los malos sois vosotros No es consola Porque D.K. está jugando de locos, la verdad Muy, o sea, puntos muy positivos Por parte de D.K. De calle es el mejor alumno Ahí lo hubiera empujado para la derecha De consola 100% Pero, hombre, si eres el mejor de consola O sea, si en consola ya me estoy planteando Si eres el mejor o no Supongo que porque sí O sea, no sé si me estoy olvidando de alguien Del dongui me estoy olvidando Cuidado, cuidado, cuidado Es worth hacerse el glary contigo Aquí supongo que mueres Uh, rica winged A winged, a winged Tranquilete Cuidado de ir para la izquierda No te mueres, no te mueres No te mueres Nice Rica winged, eh La verdad que Teniendo en cuenta el buff al breathplate O sea, yo la única razón por la de cambiar La build del tir es porque el breathplate es una mierda Pero si ahora está bien el breathplate Otra vez Para que la va a cambiar, picha Aunque sí que en vez del spirit road de último Me haría el espectral antes Otra vez contra un mercurio El hoji te estaba pegando crítico ya desde la wave Y luego si eso te vende el blue zone Y te pilla el spirit road Aunque eso no lo veo muy worth Más que nada porque el blue zone En rankers Te va a carrear prácticamente siempre Sí No te precipites con la ulti Madre mía ¿Qué me han hecho? Voy a haber seguido Voy a haber seguido Ya te habían gastado ahorita A ver qué tal Esta es risky pero Te puede salir muy bien No traes ni falta Ahí, ahí Asegura la kill Bien, bien, bien Me gusta Ahora puedes entrar otra vez por detrás Si le pega Igual necesita blink beats Ese va a saltar Ese va a saltar Es muy risky eso Ese pago Teniendo en cuenta que tenía la aracnia al lado Podría haber saltado perfectamente Que no se ha muerto de hecho Sí, sí que se ha Ah no, no se ha muerto Sí, pero no Eso te digo Que son muy risky Podría haber esperado ya Para el poche Ah, nice goal Eh, yo me haría 1500 de basa Y nivel 20 Para full bluzon Aunque bueno Te iba a decir que podía aprender el bluzon Para hacer el test spirit Y luego el disco O sea, el espectro Pero bueno El Miguel Me han dado ya al stream Y me voy a preguntar al whatsapp Por si está para el CS Pero Lo sustituyo yo En el P Preferiría que no Pero si no hay más remedio Eh, voy a preguntarle Si no, sí Que juegue quien sea Este link Es muy risky Vale, me lo más Yo, pero ese apuche Está cuajado No puedo ocultar Ya Aunque no mate al otro Está bien Ay Entra por detrás Entra por detrás Entra por detrás Ahí puedes ver Entra por detrás Se arma line house No se arma una mierda Si no somos ni cinco Si, bueno Supongo que si No es el puto Bapita Pero quien te va a tener cariño A ti Desgraciado No se si lo sabías Pero al parecer Puedes mover la mierda Esa con el uno Lo sabes, ¿no? En plan Con el fearless Sí, pero que Lo has quitado Creo ¿Al qué? Que lo has tirado muy rápido Ahí, digo Ah O sea, que aquí Aquí justo Mira Ahí O sea Como que lo has tirado muy rápido ¿No? ¿O qué coño ha pasado? No sé No estoy seguro No, pero Es ahí en ese momento Pero vamos Antes, ¿qué se podía hacer Cuando estaba cargando eso? ¿Qué pasa, Martita? Empieza a tirar el prime Eso digo yo Eso digo yo, tío Aterrado una vida, tú O sea, puede estar hasta en gris, cabrón Eh, yo me he quedado, la verdad Tiene free piro O sea, tiene Tiene piro para Una free rotation De base Yo me mejoraría Activo ya No, no 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 ¿Por qué no juega a PC? Pregunta seria ¿Por qué no tendrá PC? Tendrá un portátil de 400 años Efectivamente Intuyo, porque si no tendría otra razón Para jugar en consola en vez de PC Aunque bueno Siempre se puede hacer la del weekend y decir Es que quiero destacar en consola Pero ya no hay ¿Hay SPL de consola? No, no Antes había cosas ¿No? De consola ¿Qué coño habrá ahora? Yo puse a otra wave Y así puedes entrar por detrás del blue y demás Para esta teamfight Se me ha tan creado presión para ella Que palo Eh ¡Gracias! ¡Vamos! Un enemigo ha sido asesinado Free Fire, prácticamente Grande drag con ese alemán Yo voy a zonear ya, sin haber tirado seguro Es que es muy risky hermano No tener para zonear después Hay bodyblocks Grande combate ¿Qué pasa Herbert? ¿Cómo estamos baneados? Pues a ver que hacéis aquí La verdad Supongo Yo iría derecha a izquierda siempre Pero podría hacer Todas las tier 2 Y luego va a quedar O quizás pushar derecha ¿Para qué cambias de estancia aquí? Te gastan el genjis O sea, entiendo que quieres que te quite menos Pero que más das bichas si tienes un pack Siento que es como un player Iker Ese Hoji es free, eh Nada de falta que un 3 Estamos en Hoji, ¿no? Y acaba de saltar ahí Estaba aquí al lado Estaba en tier 2 Yo unteaba la verdad Estaba en tier 2 Eso es infare Eso es infare A ver si pusha media ahora No lo que sea Esto... Esto es una pena Eso es Eso es horrible Eso es horrible Esto es muy malo Horrible incluso Habéis perdido uno No habéis tirado ni una torre Habéis perdido una catapulta Habéis gastado relics A costa de vuestras relics Bueno, no digo la tuya en concreto Pero vamos El Olorún Ya te diré yo Que se ha gastado relics 100% Vale Si os tenéis que ir de... Tienes 10 años, Drac Curioso, ¿no? No lo es Tienes que ir con la ult ya Perdón Perdón Se ha cancelado porque has tirado muy rápido el... O sea, o es porque estás en... La ulti de la Olorún Creo que es porque he tirado muy rápido el 2 ¿Qué pasa, Nike? Aquí Ah, qué pena que me ha dado seguro Ahí tenías... Aquí, ¿por qué no te has cambiado fácil? Ahí, ¿eh? Aquí Justo aquí Sí, ya Le daba el... Ah, coño, que no tenías el... El 3 Vale, no el Mike Jajaja 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 Vete porque se va a hacer una squadra Y no quiero que le den la venta ¿Me explicas? Aquí ya sería la cosa ¿Acabáis de perder? No, no Aquí pillo La verdad que está peligroso Hostia, me voy a perder este game hermano Por trolear A ver, puseas aquí Y ahora debéis defender Una tier ni de coña Pero bueno, está bien que puseais la wave Espero que no piquen a nadie Aquí puedes Aquí puedes followear el salto del Houji Que seguramente salte al Al de estos Pero vamos No me he fiado mucho en la terra Por eso lo he dicho Mucho poke Cúrate con el Con el loot Cúrate otra Tienes que curar a la otra Entra por la derecha Esta timba la tienes que ganar tú Voy a asumir que no has perdido la partida Oye, failista fatal, ¿eh? Ahí lulteas de una Nooo ¿Dónde te sentaste? Yo hubiera tirado Mis ofensivos, la verdad Es que son muy malos, ¿eh? Cuidado de la derecha Nooo Ay, Dios No perdonada, ¿eh? Tiene blink todavía No te aviso No, ay Es que tengo loco Un pichoso detrás Ya ¡Horre, perra! ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh, no! ¿Qué digo Mercurio? La verdad que podrías haber hecho esto Vienes aquí Pero que entre más, ¿sabes? Más que nada para que Para que O eso O blinqueas justo aquí detrás Tras de Aquí Te das la vuelta rápida Y blinqueas detrás Y lo empujas para acá Pero sin darle contra Para que es chungo Pero es que si no El olorún creo que no le puede pegar Porque aquí están las artillas, ¿sabes? No Cagaste Aquí ya ve Aquí si perdáis Aquí hay una defensa más Toma ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto! ¡Madre mía! ¡Mala! Voy a hurtar ahí, ¿eh? ¡No! ¡Ale, Nuba! ¡No! ¡El Hogi! Tendrás que he hurtado afuera ¿Pierde esto? Sí, tiene toda la pinta ¡Ah, bueno! ¡Ese Hogi está fatal, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Buah! ¡Está choqueando, ¿eh? Me ha condenado a un chocatón ¡Dios! Ha choqueado mortal, ¿eh? En la última teamfight Bueno, en la última no Pero en esta Ha sido para decirle mal ¡Uf! ¡Qué pero a nada, ¿eh? De estas derrotas se sienten, ¿eh? Bajando nota Nada, pero A ver, la partida ha estado bien Simplemente te he visto Un poco estático en línea Y quizás Quizás hubiera optado Por la Winger Y luego Breastplay Y luego Relic Y luego el Genji, ¿sabes? En vez de Full Genji de primero Aunque no está mal, ¿eh? No lo digo Pero quizás lo hubiera optado yo Pero porque soy yo Y la verdad es que Si encima ibas por encima de la nube La verdad no me hacía muchísimas gracias Hacerme Full Genji Yo siempre me haría la Winger, creo Y luego Breastplay Y luego Relic Hubiera buscado Hubiera buscado más blinks ofensivos Me hubiera posicionado un poco mejor En la teamfight Siempre que te he estado diciendo Aquí puedes ir por la derecha Tal, no sé qué Por ejemplo, en la última del Fire Aunque hayan piqueado ahí a la terra Si hubieras entrado por la derecha No te hubiera visto el Hogi, ¿sabes? Porque el Hogi está aquí Y tú en vez de ir para acá Después del Blue Entraste por aquí Por el Fire Y yo hubiera ido por aquí Y aquí tendría más factor sorpresa O sea, no sé que tenga un War aquí Pero bueno, ya igualmente Es demasiado tarde para ellos Si te ven Y luego hubiera tirado Biso Invenciva y tal La Biso Invenciva La hubiera tirado más O sea, la hubiera pillado antes Sobre todo cuando tienes la Relic Y no te digo Mejorarte el Blink a tope Pero mínimo el 2 Para quitarme Creo que eran 50 segundos de Kugla Lo estuvimos discutiendo Antes de ayer Pero bueno Y luego Las Zinfa Han estado bien jugadas Prácticamente todas Menos la última Que ahí ha fallado un par de cosas Te ha puesto un poco nervioso Y eso Pero bueno Y vas a perder a Martí Seguramente igual Así que ni te rayes Pero bueno Eso He echado un poco de menos Las rotaciones por detrás Y tal Teniendo en cuenta Que iba a estar por encima De la nubia Estaba Estabas casi Sacándole 3 niveles En un punto No sé si se los sacabas No me cae muy bien Pero vamos Te iba muy por encima Como para que no estuvieras Regalando ventaja Al resto del equipo ¿Sabes? O sea Hacen bien los Proxy Hacen bien los Invaders O lo que sea Y puedes rotar por detrás Gaste bien las Relics O simplemente pues Tiveas bien Y consigues kill Y a partir de ahí Pues ya Tu equipo se va Viendo beneficiado En vez de no tener tier 1 En el minuto Que te dije Que me gustaría ver rotaciones ¿Sabes? Pero claro Evidentemente Si ves que tu equipo No tiene tier 1 Pues ahí ya Estás un poco mal Porque están más agresivos ellos Y tu equipo Tiene que estar más defensivo Pero bueno Ni tan mal Las dos partidas Hermano Evidentemente La de Aguile Bastante mejor que esta Sobre todo porque ha ganado Y porque aquí te has Outposicionado Outposicionado En alguna No, no No digo que te has posicionado Más en la teamfight Simplemente que podías Haberlo hecho mejor Pero sí que Ha habido un par de veces Que como que había Obrescindado demasiado Y demás Y el Joby Te ha clasificado mucho Sobre todo no llevar El Spectral Eso sí que es un fallo Que te he visto en ambas No llevar el Spectral Pero bueno Ehm Ehm Ihm Número